Canal 6 TV Derivado de un video que circula en redes sociales sobre la detención de presuntos delincuentes en la unidad habitacional de San Buenaventura, en donde se inculpa a elementos de seguridad municipal por detener a un transeúnte que grababa la detención, el subdirector de la Policía Municipal de Ixapaluca, César Martínez, ante las cámaras de Canal 6, esclarece los hechos de dicha acusación. El día 24 de febrero nos solicitan vía telefónica un auxilio donde se encontraba personas lesionadas por disparos de herba de fuego, por lo cual nos trasladamos al lugar varias unidades al llegar a las calles referidas, que es Paseo de los Caminos y Paseo de los Lagos, efectivamente nos encontramos a varias personas en el lugar, entre ellas una lesionada con varios impactos de herba de fuego, la cual nos refería que los sujetos, o unas personas que iban metros adelante, lo habían lesionado, por lo cual procedemos a hacer la persecución de los mismos, se utiliza el uso racional de la fuerza, despojándolos a estas personas de un arma de fuego que traían en su poder. Los hechos, como les comento, sucedieron desde el día 24 de febrero, hoy sale a la luz un video que se aprecia mañosamente editado, pero el actual general está en una declaración ante una autoridad competente que es el Ministerio Público. Cabe aclarar que esta persona que sale en el video a la cual se le sube a la patrulla, ¿no formaba parte o formaba parte de los presuntos delincuentes que ustedes capturaron? Si bien es cierto, al momento el lesionado no lo identificaba plenamente, pero sí los familiares referían que participó en el lugar del evento, hay una escena donde ocurrieron los hechos y una de las funciones de nosotros como oficiales, precisamente es preservar el lugar de los hechos, que no sea contaminado por terceras personas. Previamente ya se le había invitado en tres ocasiones al señor a que se retirara, no podía grabar, en ese momento específicamente en el lugar, ya se le había invitado que permaneciera afuera de un área específica que si ya se vea marcado, el señor se niega, se va hasta el lugar donde estaban los casillos percutidos y es por eso que se le hace el aseguramiento y se le sube a la unidad. Si efectivamente arriba de la unidad él le pone una resistencia como medida de seguridad para él, como medida de seguridad para las personas, como medida de seguridad para los usuarios, se le asegura pidiendo los candados de mano. En el actuar por obstrucción de la labor de la justicia, nadie está por encima de la ley, estamos abiertos a aclarar cualquier duda que tenga la comunidad en relación no nada más a este, a cualquier actuar de los oficiales. Reportó para Canal 6, Javier Gutiérrez.